Pasábamos muy bueno caminando por todo Junín, íbamos a los almacenes a ver qué comprábamos, entrábamos a Parísina, a ver lo que había en Parísina, entrábamos a tomar el algo, bien fuera al Astor, al Colmada o a Vesalles. Íbamos al Parque de Bolívar, que cuando eso fue, era muy bueno y se asentaron un baño un rato en la banca, íbamos también a una heladería que había en el Parque de Bolívar o entrábamos al otro, era un cine y en eso nos lo pasábamos y que inclusive también caminábamos por la playa, íbamos inclusive al Glaris, a la repostería Glaris que quedaba por Palacén, íbamos a la Candelaria Misa, que cuando eso también era muy bueno el Parque de Berlío.